Música Muy buenas noticias para todos quienes en estas fechas ya se encuentran escasos de dinero debido a los gastos propios de la navidad ya que el nuevo centro de estudios de la realidad local realizó un ranking de precios que sirve para detectar donde están los productos más baratos que lleva una canasta navideña dentro de Concepción compartimos un ranking en donde definimos una canasta navideña de referencia y la valorizamos en 12 supermercados de la comuna de Concepción y obtuvimos en qué supermercado esta estaba más cara y en cuál supermercado esta estaba más barata con las determinadas posiciones El estudio se realizó en los principales supermercados de la comuna de Concepción y sus alrededores comparando los mismos productos que utilizó el Cernac en Santiago pero ajustados a la realidad local Pensando en que las familias buscan lo más barato y todos los supermercados tienen ofertas también se tomó una canasta tomando productos similares y viéndolo cuál era el más barato entonces una canasta alternativa con los mismos productos tipo el pollo, el pavo pero la marca más barata que trabajaba cada supermercado en la canasta estándar una diferencia superó el 21% y en la canasta más barata superó el 26% El nuevo centro de estudios es una iniciativa que surge de la necesidad de fortalecer la sociedad penquista con datos, cifras y estadísticas que ayuden a sus habitantes y consumidores a ser capaces de elegir la mejor opción para adquirir productos a precios más convenientes Tenemos contemplado también a futuro desarrollar otros estudios relacionados con áreas como salud por ejemplo en la cual también nosotros vemos cierto que el gasto es importante para una familia de clase media, tipo y nosotros queremos hacer aportes a futuro en otras materias también relacionadas siempre con aspectos económicos que vayan en beneficio de nuestra comunidad y principalmente en Concepción Si quieres saber más sobre los productos y precios para poder cotizar desde su hogar u oficina debe ingresar a la página web www.lomasbaratodeconcep.cl donde encontrará información más detallada para su conveniencia para su manicicidad www.lomasbaratodeconcep.org ¡Gracias!